Ya estamos bajando de Caruapampa, hasta ahora siendo las 12 y 26, llevándola las carnes. Ya tocó en carga. Mejora. Y ya está bajando. Ya está bajando. Tanto. . Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Estamos llegando aquí a un lugar donde está la vaquita. Un momento de descanso. Ahí están las vacas. Tenemos que bajar más. Así crean aquí la vaca. Estamos llevando las carnes. Un poco peligroso. Es una bajada. Vamos a una parte más tranquila. Para bajar. Porque es bien peligroso para bajar. Y desde acá se ve el pueblo de Pimachi. Ahí está. Pueblo de Pimachi. Todavía nos falta un poco más. El pueblo de Aco. Ya estamos casi cerca para allá. Yo sigo chachando mi coca. Una carretera más ancha de lo que pasamos hoy. Es muy feo. Un calor bien fuerte. Porque si no voy a tener sed. Ahorita no tengo agua. Para tomar. Y ya me dejaron. Ya estamos casi cerca. Una media hora. Más o menos. La 1 y 51. Y ya estamos llegando a Aco de Caropampa. Haciendo las 2 y 2. Trito. Traendo la carne. Para el aniversario. Que va a haber. Una comelona. Todas las que trajeron las carnes. Nos están esperando acá. Y ya está. Así culmina nuestra bonita experiencia. Subiendo al cerro de Caropampa. En búsqueda y caza de Toro Bravo.